¿Viste que te vas echando más para allá? Ay, que yo soy horrible, discúrpenme. Ya, aquí. Si perdimos el foco, lo sentimos. Así nos vamos a querer. Hola a todos, bienvenidos a nuevo a mi canal. Hoy les traigo un video súper especial. Y es la prueba fidedigna, fehaciente. La mayor prueba de que el gordo es mi mejor amigo. La real. Hoy les traemos el Meetup Makeup Challenge. Aquí tenemos. A ponerme bello. Aquí tenemos, ¿qué tenemos? Partes del rostro. Y aquí tenemos productos. Y ahí tenemos productos. Entonces, tengo todos los productos aquí. Y yo voy a ir sacando. Pero cabe destacar que nosotros teníamos tiempo empezando. O sea, en hacer este video que yo iba a hacer una parodia algo. Pero con unos Sharpies, no sé. Sí. Pero ajá. Me iba a parodiar a mí. Pero no, ya pronto la podrás hacer. Y esos son... Los productos. Los productos. Entonces, como ya ustedes conocen, vamos a sacar partes del cuerpo en donde vamos a aplicar los productos que aquí salgan. Y todo lo tengo aquí. Así que... Pero no había dicho... Sí, va a ser a ti. No voy a ser yo. Yo te voy a maquillar a ti. Ok. Sh**. Se está cagando esa materia. Oh my God. ¿Qué es eso? YOLO. Ajá. Rápido, rápido, rápido. Dale, rápido. En las cejas te voy a aplicar... Iluminador. Iluminador. Rápido. El metalete. Rápido. Se apaga. Se apaga. Iluminador. ¿Tú me aplicas el de un broncea? Rápido, rápido, rápido. Esa es mejor porque es como que es contratiempo. ¡Claro! Dale. Dale. Vamos, cámara. Tú puedes. Vamos. 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 ¡Hampura, apura! Pero no me... O sea, no veas así. Porque tú... Bueno, no, no. Eso. O sea, yo voy rápido. Sin presa, pero sin pausa. Esto, huele horrible. Huele mal. Sí. No sé, huele a maquillar. Ok. Ajá. Siguiente. No me veo. O sea, no me veo. Ah, claro, porque no tienes... Ah, aquí está. En... Te voy a aplicar lápiz de cejas en el contorno. Ok. Lápiz de cejas. Ay, disculpa que te estoy interesando. Sí. Pero es que me voy a dar... En el contorno, lápiz de cejas. Aquí, en la nariz. Aquí. Mucha coquilla esta mierda. ¿Qué? ¿Ese mierda es contorno? Claro, aquí es que no te lo contornean la nariz. Niña de alma. Ay, ya, los demás tenéis barba, ajá. Ajá. Eso está contorno en la naturaleza. Ya, exacto. Vamos, vamos, vamos. Siguiente. Batería, tú puedes, tú puedes. Sombra. ¿En? ¿En? La mejilla. En la mejilla. Sombra en la mejilla. Ahí no va esa verga. No, pero te voy a poner la azul en la mejilla. Ahí no va la sombra. No, la sombra va en el ojo. No, la mierda. La bien beba, parece un B2. Voy a ir sacando los papelitos aquí. Dale. Para tenerlo en la mano. Ajá. No, la mejilla. No veo nada, o sea, yo usaré en la mejilla y no veo nada. No veo nada, no sé como tú. Ok, en los labios te voy a aplicar delineador. Bien bello que voy a quedar. ¿Qué es esa mierda? ¿Delineador? Eso es lo que es con que se hacen las rayas en la... Ajá, ajá. Voy a poner eso en... Soy Darks. Yo no soy Darks. Yo soy Darks. Hago murciélada. No, Dios. Ay, rumor te voy a aplicar en los fómulos. Rumor en los fómulos. Bueno, eso no está tan mal. Rumor en los fómulos. Vamos, 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 tú puedes... No me veo nada. O sea, no veo... No, no tengo nada. No, no tengo nada. En los fómulos aquí. No veo nada. Aquí. No veo nada. Aquí. Dios mío. Mi ojo. Mi fucking ojo. Toma, toma, toma. En... Te voy a aplicar base en las pestañas. Bien bello que voy a quedar. Ok, base. ¿Qué es esa mierda? Base de... ¿Esto va en...? ¿Qué es más pomorroides? A besar a los ojos. Ay, bueno, te la aplico así, ajá. ¿Todavía tiene batería? Sí, sí. ¿No se ha llenado la tarjeta? No, no. Ok. Vamos bien, vamos bien. Ok, vamos, 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 vamos. Vamos bien, equipo. Vamos. Siguiente. Labial en los ojos. Ok. Shit. Ajá, chavamos uno. No me... O sea, no me río porque no sé cómo estoy. Bronzer en la cuenca. Ajá. Y ya nada más quedamos. ¿Y ahora? ¿Quedamos? ¿Quedamos solos? Sí. ¿No quedamos? ¿Qué? Bueno, quedamos en el fondo. Bronzer en la cuenca. Vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vay! ¡Vamos! En los párpados te voy a aplicar máscara, en los párpados, ah, porque ya va, yo no tenía que delinear, ese ojo era el delineado, ok, es linduloso, bueno, eso huele a rayos, huele a cloro con mierda, recién lavo el maño cuando me la dan boca, ya estén listos Ya, pero no quedan más, sí, sí queda, queda uno, ¿qué dices? Sombra en la cara, o sea, esta sombra va en la cara, ok, dale, corre, 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 dale, ya, ya, me cayó la mierda esa en la mano, ya, esto no es de Dios, quedaste lindo, parezco una muñeca diabólica, miren, la fucking boca, y estoy moreno, porque estoy moreno, me parezco a vos, porque parezco un, ya, que no puedo, ya, no, no puedo bemelo, lo hicimos a contra, a contra reloj, y quedó más gracioso, esta verga no es de Dios, pero mirame el puto ojo, a la mierda y esas rayas, pero miras que vos, o sea, parezco como virolo, o sea, yo me muevo y siento que tengo un ojo aquí, pues, no, este, si les gustó este video, suscríbanse, y denle like, denle like, lo tienen que compartir en todos lados, amén, la merdita, uy, pero ¿qué me pasó en la barba? la barba la tengo, y en la nariz, me cago, alguien me cago, así, me cago alguien, Dios mío, bueno, comenten, denle like, suscríbanse, te fuiste a poco, tienes que acercarme por allá, comenten, denle like, y si les gustó, compartanlo, y si no les gustó, cierren el video, bye